Messi, llegará la pulga, Messi, gol! Simplemente, na, 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 Leonel, Argentina 1, New Belcero lo hizo la pulga Messi. Bueno, no lo dijo la costumbre, la sana costumbre de Messi de patear y encargarse de cada uno de los tiros libres argentinos. Y no fue la excepción hoy, bajó y se quiso meter ahí Geinze, sabiendo que iba a ser el destino de la pelota. Y bueno, y justo Villar estaba absolutamente atornillado al piso. Lo dijiste, Martín, tenía un susto justo. Tremendo. Y la fue a buscar a Troden, ¿no? Lindo gol de tiro libre, el mejor que vi de Messi de tiro libre en Estados Unidos, en Houston, la Copa América.